Hola, yo soy Clemente Parque y el día de hoy tengo un invitado, ay, de lujo. No lo quiero soltar, me lo voy a robar así ya. Como muñeco, ¿no? Me encuentro con... Raúl, ¿qué me ves? ¡Oh, sí, bravo! Comediante, actor, escritor, bailarín... Bebé. Bebé. O sea, ella sí es bebé. Hashtag. Más o menos bebé. No soy tan bailarín, pero puedo bailar. Sí, saco tus pasitos. Así. Que el de lobes 7, el de lobes colado, con esto, ¿no? Vamos a meternos a su closet, pero antes quiero platicar con él así de un poquito de cosas. Su proceso creativo, como todo este show y el feeling que traes, porque es increíble. Amo todo lo que tú haces. Muchas gracias a Nick. Yo te ayudo a ver como hay una que otra presentación. ¿A X somos chavas? Sí. De ahí te conocí. Ah, qué cool. De ahí te conocí. Un ex que tuve por ahí, que no voy a decir el nombre. Me dijo, mira, compré boletos para eso. Y yo decía, ¿qué es esto? Así porque una viene de Pueblo. Ay, ¿cómo es un boleto? ¿A qué es esto? Pues me agradezco a Alex que te llevó al show. Muy agradecido. Ya tenerte ahorita aquí así es como de... Me siento muy honrado porque aparte nos permitió el acceso a su instalación. Exacto. Las instalaciones, los estudios, Raúl Gémenes. ¿De verdad? Sí, y casualmente estamos aquí leyendo, Pepe y Teo, casualmente. Vamos a dar una revistada ahorita. Digo que llevo como tres meses con el libro y no lo he terminado porque es bien difícil de leer. Es super difícil. Esto de los dibujitos, pues, está medio complicado. No, al contrario, es muy fácil, pero, pues, bueno, la mención de Pepe y Teo está. Ahí se va. No, porque justo te conocí en casa de Pepe. Justamente estaba yo haciéndole los outfits para varios días a Pepe. Porque la otra señora ya se viste poca madre, ¿no? Ya estaba por las tortillas y ya... En brillo. En brillo. Así no era. No tenemos que hablar de ellos. Es tu video así. Sí, es cierto. Afortunadamente estaba haciendo el estilismo para Pepe y llegó él. No. Godines. No, no, porque me van a dar ganas de... Tirármelo y no está bien. Ay, no, señor. Llegó con regalos. Menos para mí porque ni me conocía. Ni figuraba. Pero llegó con un calendario, pero así de... Madre mía, qué calor. ¿Te acuerdas? Sí, eran sacerdotes del Vaticano. Como los más guapos los hice en calendario. Y, pues, la gente los compra porque, pues, dicen padres. En ese momento me hice católico. Apostólico y romano y dije, ¿a quién me inman? Me flaggeé. ¿Fue de tu viaje que hiciste? Sí. Estuve, pues, un mesito en Europa. Mira, me la pasé bomba en España y Italia y, pues... ¿Viste a la Mónica de Aranzo y Gloria? Ajá, sí. ¿Sí? No. Escucha su voz porque tiene un timbre peculiar. Y dije, güey, sí es. Sí, sí es. Y cuando lo vi, me asomé a la recombra y dije, sí es. Me asomé a la recombra. Sí, dije, la patrona llegó con alguien. Llegaron visitas a la casa de la patrona. Ah, sí. Mi patrona es Pepe. Estaba haciendo el trabajo ahí. Algo iban a grabar. Entonces ya de ahí como que dije, no, ahorita me aprovecho y agendo la bonita cita para que nos platiquen toda la ropa. Pues ahora. Oye, estamos aquí bien divertidos. Desde que llegué hasta este minuto no paramos de reír. Su risa contagia. Es un ser de luz. Sí, contrataciones. Ajá, sí. Correo que vas a... Así no, es cierto. Para citas infantiles. Estas pedidas de soltera, de soltero. Sí, de todo. Empresariales. Empresariales. Así es. Así me ha tocado, ¿eh? Sí, ¿y qué tal? Empresariales, pues es de lo más difícil que es un comediante, pero también de lo que más lana te deja. Y de lo más divertido, yo creo que han sido despedidas de soltero para hombre. Una vez di un show para judíos. Y ahí como... Como... Es verdadísimo, güey. Acabamos viendo por... Hasta ahí lo dejó. Está muy raro. Acabamos viendo por... En una despedida. De solteros. Puros hombres judíos. Eran como diez güeyes. A ver, espérate. Él no va a dar el show de stand-up, pero él fue... Salió del pastel. El show de tripe. El show de tripe. Aquí está. Baile. Algo de todo, pues es que uno tiene que comer. Oye, pues sí, es que sí. Ya me va a ir así, happy birthday. En Marilyn Monroe, así. O Dita Bon, así. O la huereja. La que quieras, ¿no? Uno de tus retos más complicados que has tenido. Pues yo creo que esta decisión de dejar... Porque antes yo trabajaba en una oficina que era bastante cool, como hipsterona. Trabajaba en una empresa que hacía cine. Y ahí estuve trabajando cinco años hasta que tuve que tomar la decisión de dejar esa oficina. O sea, dejar mi puesto y todos los clings que tenía. Porque hacía con bien padres. Y pues dedicarme al stand-up. Y eso tiene casi dos años. Eres un emprendedor. Sí, pues solo tiene que... Estoy en el TEC de Monterrey. Y entonces me dijeron, chico, emprendedor, emprendedor, emprendedor. Y salí a emprender mi propio negocio. Es nada más fácil. Sí. Estar stand-up pero en México, que tengas una vigencia y que te estés refrescando y todo eso. Y que vivan de eso. También no hay tantos. Y además que me dan a ser LGBT y que vivan de eso. O sea, sí está... Sí es difícil. No está tan sencillo. Pero lo padre es que me gusta mucho. Y creo que aporto mucho a la gente que se va a divertir en los shows. Entonces, esa es la pasión bien. ¿Cómo eras de niño? Así. Idéntico. Soy la misma personita, pero de niño. Era el típico que organizaba a los primos para hacer obras de teatro. Ah, yo pensé que para otras cosas. ¿Quién sabe? Ahí sí. Ojalá un primo hablara. Ni tú, así no. Siempre sentaban los adultos para yo hacer ahí un performance, un show, lo que sea. Cantar, bailar. Como el típico niño preguntón. Muy como él sabelo todo. ¿Y por qué eso? Y a mí me dijiste el año pasado que era así. ¿Y por qué ahora? Ya ves. Entonces, era un poco insoportable, pero también muy cute porque se me decía muy chiquito. Desde el kinder primario era el que estaba hasta delante y no sabía tomar distancia. Ese era yo. Y no sé, creo que mis papás están agradecidos porque he sido un buen hijo. O sea, nunca fui demasiado desmadroso, ni demasiado natoso, ni... O sea, era muy obediente hasta la fecha. Ok. Por ejemplo, en mi caso, mi hermana es la drogadicta. No, no es cierto, hermana. No, no es cierto. Te quiero mucho, Lorena. ¿De toda tu familia siempre ha sido como el de la chispa? Sí. Mis papás son muy chistosos. Mi mamá de manera muy involuntaria. Mi papá es de manera voluntaria muy chistoso. Es el típico que cuenta chistes en las reuniones. Siempre está haciendo chistosadas. Yo creo que de ahí salí. Y también es muy extrovertido mi papá. Me encanta. Tiene como un artista frustrado. Y tengo varios tíos que son así. Pero yo creo que de toda la familia el que más ha logrado lo que ha querido. Porque mi papá no se dedica a eso. Él tiene restaurantes. Entonces, otra cosa. Pero el que más se dedica a la artisteada, pues sí soy yo. Ok. ¿Desde chiquito te veías como lo que estás haciendo ahora? No. O sea, sí, no. Me veía más como backstage. Me gusta mucho la vida backstage. Me gusta mucho como estar grabando. Editar. Escribiendo guiones. Editar también me gusta mucho. No más que sí. Ay, Dios. Qué malo. Pues es que ahora que no hay editores es como los activos. No los encuentro en ningún lado. Entonces, sí, creo que me gusta hacer de todo. Tú, es sexualmente. Así. Entró en ningún lugar. No, me gusta hacer de todo como en parte de la artistía. O sea, tanto estar frente a la cámara, pero también atrás, pero también escribir, pero también producir. De hecho, creo que soy muy buen productor. Antes me dedicaba a eso. Entonces, ¿qué hago de todo? Literal, de todo. Así que le gusta delante de la cámara y atrás de la cámara. Ya nos dijo todo. Como dice el Juanga, lo que se ve no se pre... Ajá. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo está lo peor? Pues estaba en moda Vine. Esta plataforma de los videos de seis segundos que ahí son famosos a muchas personas. A muchísimas. Como en los famosos, ahorita como en internet. Salió por ver. Resulta que yo ahí era súper fan de Sofía Niño de Rivera. Y Chofar. ¿Se encandilla el conejo? Y entonces era súper fan de ella. Resulta que en su fanpage de Facebook, ella iba a dar un curso de estando. Y dije, ah, pues estaría padre. Pero esas veces que te metes como un curso de sushi o cualquier otra cosa, chocolates, cualquier cosa. Aprenda a tejer con Raúl Mélez. Que dices, ah, pues sí, miren, no tengo una casa en las tardes, pues va. Y resulta que al final del curso, en la graduación, pues ella me recomendó con unos productores ahí de Tevazteca y ahí como que me fue jalando a Britney Shows. Y luego otros comediantes me jalaron a Britney Shows también y pues como que de repente... Casual y sencillo. Sí, pues la verdad es que entra por la puerta grande porque Sofía es como de los nombres más grandes del país en cuanto estando. Entonces, este... Sofía Niño de Rivera. La verdad es que le debo muchas oportunidades. Ejemplo también al Pepe. Ajá, Pepe. Tú también. La llevo de actriz. Sí, ya sé, en la serie. En la serie de Sofía, justo. El outfit es icónico del unicornio. Que más algo que no saben, bueno, a lo mejor saben, pero algo que no te hemos platicado mucho, es que este papel estaba entre Pepillo. Ah, se lo quitó a Raúl. No, bueno, todavía siguen siendo amigas. ¡Están muy amigas! Entonces, nos encontramos en el casting y pues él sabe que yo actúo y pues me conoce. Me dijo como de, hijo, ya sé lo que es este güey. Ya sé lo que es este güey. O sea, yo no soy de actriz. Y yo vi, lo vi a él y dije, ya sé lo que es él. Pues por muchas cosas. Como que los dos íbamos perfectos para el rapero. Pero alguien se acostó con él directo. Ah, no sé. Yo tenía unas ventajas en ese entonces que decía, yo me llevo más con Sofía. Yo soy estando pero y el personaje es un estando pero. Ah, y además yo soy actor, entonces como que iba mucho más preparado. Y él era como, no, pues yo ni sé, pero pues me aprendí las líneas. Pues Sofía ahí como que, bueno. Pero tenía toda esta ventaja de YouTube también, ¿no? Y él era al final una serie para YouTube. Yo creo que Ricardo se quedó unido con el papel porque es mucho más, más jocoso. ¿Jocoso? Ajá. Entonces pues era ideal, creo que por eso. Si eso quiero pensar, yo sé de por qué yo. Pero muy bien, y quedamos que el que ganara el papel iba a invitar a cenar al otro. Y pues ya, creo que no me ha invitado a la cena. Hay que recordarla. Escríbala. Me acuerdo mucho del capítulo este de Los Simpsons, donde Lisa no queda y la otra le pasa algo. ¿Qué es entre ustedes dos? Dale. ¿O sea que eres más joven que yo? ¿Estás agitada? No, es que me gusta oler mi almuerzo. Que la que se fracture y te empujando. Ups, y algo le pasó así, misteriosamente bajando. No, pero la verdad yo feliz que se lo haya quedado. También me hubiera gustado hacerlo. Creo que lo hizo muy bien. De hecho, creo que fue una de las sorpresas más grandes. Revelación del año para Pepe. Sí, ¿no? Chica revelada en los seres. No está con nosotros, pero tenemos un saludo de él. Pero ya vamos a ser tipo Sherlyn, que es actriz juvenil y ya tiene como 40 años la Sherlyn. Seguía siendo de... Anaí. 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 Claro. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? ¿De dónde sacas tu proceso creativo? ¿De dónde sale todo esto? Yo ya he visto como muchas referencias. Pues en realidad me gusta mucho ver televisión. Obviamente especiales de comedia. A mí me gusta leer mucho. O sea, puedes ver que me cae mucho libro. Puro libro vaquero, pero él considera que esto es bueno. Puro libro vaquero. Chaleadoras de noche. Juventud en éxtasis. Sí, el de Jordi Rosado, Mario. El chiste es leer. Creo que sí tiene que ver con todo el bagaje cultural, como cultura pop que tengo. Y que me gusta probar cosas. No soy como el tipo de... Le gusta probar cosas. No sé, es que yo como que se casa con una idea o con un chiste que digo como, ah, este chiste lo voy a hacer y ya si alguien le gusta lo entiende, ¿vale? Sino como digo, ah, ok, tal vez no funcionó. Y si alguien me sugiere otra cosa, la pruebo. Entonces como que... Así me hice gay yo. Así me hice gay yo. Me lo sugié, Diego. Bueno. Pues mira, puede ser, no está a salvar. ¿Por qué no, Diego? Sí, creo que también se ve reflejado un poco en cuanto al vestirme. Me he visto un poquito diferente al promedio, pero al mismo tiempo que digo, esto está dentro de mi paradigma. O sea, no estoy... No llego y como de, ay, hola, soy... Así de, hola. No, hola, es rollo. Pero tampoco dice, saben, mira qué mal se viste. Por eso estamos aquí, para revisar su clóset porque tiene un estilo muy peculiar, muy bonito. Él no se considera tan fashion, pero desde mi punto de vista creo que es alguien que propone bastante para estos tiempos. Dios te bendiga porque el chico, un experto de esas cosas, pues se dice como, lo estoy haciendo bien. Cuando empecé a trabajar, sí me ponía de que una chaqueta azul en una escuela militar y teníamos como un traje de gala. Me arredaba de repente el control remoto del Nintendo, así, y ya era mi collar. Hacía muchas cosas. O luego hasta yo diseñaba mi propia ropa. Te tocó como la Party Monster con Semua, con Temores. No, ellos son más grandes. Como que yo era chavillo y decía como, ay, qué padres existen a ti. Pero no, como que yo era muy chavillo. Yo moría de ganas porque el MySpace, yo los vi en MySpace y era como de, güey, yo quiero ir a esas fiestas. Veía unas fotos y decía, en paz descanse el diseñador de Marvin y Tetzal. Claro. Y Semua cantándole a cinco personas. Amo a Ketmos. Y a Ketmos. No quiero ponerme hasta la noche. Sí, pues fíjate que sí he fiesteado con Semua, pero sí era como un icono cuando era más chavillo. Y ahorita digo como, ah, mira, que padre que podemos estar en una fiesta como si fuéramos copas. ¿Qué da eso? Pues bueno, vamos a meternos al clóset y seguir allá la plática porque si no este video va a durar como tres horas, que a mí me encantaría que durara como seis o que fuera su especial de comedia. Vamos a meter al clóset, pero luego vamos a salir. Estamos en el clóset de... ¿Me tocas una nalga? Medio mano larga. Voy a terminar con esto, es irromisimo. Vamos a revisar todo el clóset. Es un clóset muy pequeño. Es regularmente está todo muy ordenado. Mira, otra vez el libro de cabecera. Ah, es de aquí. Es que hay varias. Pues aquí está, mira, ropa pequeña y un chingo. Está llenísimo arriba. Está como la señorita, lo va a prender y va a girar así. Es un pequeño espacio, pero cabe todo. Te voy a enseñar unas prendas. Por favor. Esta es súper icónica, es como de las más importantes para mí, es como mi vestido de novia, por así decirlo. Es una torerita con la que grabé mi especial de comedia de Netflix, que se llama Carrosal de ternura, pues con otro comedia que se llama Cocoselis. Él tenía que ir de negro, yo tenía que ir de blanco. Bueno, en realidad él me había tocado el color negro, pero luego él dijo como, ay, no me veo súper gordo. Y dije, bueno, a mí es blanco. Y entonces tengo un amigo que es diseñador que se llama, eh, ¿no me acuerdo cómo se llama? Ah, no, Rodrigo. ¿Estaba Rodrigo? Rodrigo Delgado. Estoy en casa de Francia y ahora ya vive en París. Pues le dije, quiero algo muy ochentero, como muy de novia. Y ya lo usé. Pero. Y de amor. Licerito. Todos los sentimientos. Como medio de novias, ochentero, que se nota, medio espacial. Yo dije mil mamadas. Y el pobre hombre pues salió con esto, ¿no? Está increíble. Está padrísimo, sí. Y lo malo es que ya no sabe uno cuándo volverlos a usar, porque es como esto ya salió en Netflix, entonces si lo vuelves a usar es como. Mira, ese es tu son. Pues yo lo usaría en varias ocasiones, porque no importa, la ropa se puede usar mil veces. Para una boda, para chingarte la ropa. Mira, yo vengo más perra. Con el tocado y agarras. Ramos y ámonos así de. Claro. Y al novio. Si es como muy de Yuri, Tatiana. Sí. Aparte tiene la AR de Robin. Tiene la AR de Raúl. Ya sé. ¿Qué sentiste tu primera vez grabando algo? Tan importante, pues soy el comediante con menos experiencia que he grabado en una especial de Netflix. Entonces era mucha responsabilidad, pues tiene que salir bien. Obviamente también te quieres ver bien, ¿no? Entonces ese día era como de sí, quiero vestirme con algo que sea exclusivo para la ocasión. No sé si en mi graduación me hicieron un traje cuando más en esta ocasión. Y bien, pero está muy nervioso porque yo había dicho pónganme a los comediantes que vengan atrás. En el vaso. Ah, cuando no los vea uno pues se pone nervioso y el pedo fue que los pusieron así hasta atrás, pero vi una escenita ahí en ellos y los veía perfectos. O sea, eran las únicas personas que veía. Y yo, ah, un salillo como de que anda. Así, Sofía Niño Rivera, Daniel Sosa, Richo Farrell, todas ahí. Aparte pura perra. Alex Fernández. Todos los tops estaban ahí. Alexis de Anda. Estaba Manuna. Todo el mundo estaba ahí. Había un chingo. Entonces, pues yo ahí dándoles el show a mis compañeros comediantes. Muy nervioso. Entonces, me acuerdo que estiraba yo y mire, ese me. El arete. El arete. O sea, me acuerdo que hacía como este movimiento y me acuerdo que me tablaba la mano así, y decía ya. Pero bueno, fue una gran experiencia. Obviamente, recuerdo ese vestuario como con mucho cariño. Literal era tu ajuar de noms, ¿no? Sí, ya lo voy a enmarcar como se usaba antes. Sí, así bien bonito. Para que luego nos salga en un Planet Hollywood. En un Hard Rock. Yo a Pepe le voy a montar su House of Pepe en House of Peralta. Entonces, pues igual, puede ser. Pepe and Friends. Mira, yo feliz. Mira, pues esta es como otra acta que ya he usado muchísimo. Córrele, porque esta sí me la llevo. Esta es bonita. La usé de los mayas, que usaban a los jaguares y los mataban. No, no es cierto. Pues me la compré en una marca que se llama Pace. No nos esponsoreé el video, ¿eh? Por eso. Por eso elegimos mal la marca. Sí, tampoco me la esponsorearon. De hecho, hemos querido que nos esponsoree y no. No afloja. Pero, pues está muy padre. La usé ya hasta el cansancio. Entonces, ahora seguro con esa pijama o no sé. Sin nada bajo. Depende. Creo que últimamente lo uso como con shorts. Sin nada bajo. Para que se vea medio putona la casa, ¿no? Sí, y aparte me imagino en un video de muslo. No, no, no. No, no, no. Sí, pues para recordar nuestras raíces ahí, mayas. Ya sí. Lo chido de eso es que puedes engordar. Lo que sea, ya cuando te queda esto apretado y decís. ¡Au! Smart beat. Smart beat. Por ejemplo, eso puede estar super a loca ahorita que van a ser los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Ah, mira. Y ahora nos pongo un maquillaje medio consagrado libier. Ándale. Así como. Ándale. ¿Te acuerdas esta, la de? Todavía se llamaba el disco. Este disco. Que se ponía como puntitos, ¿no? Pero. Te voy a contar algo yo. Yo a la escuela llegué así en mi pata. Mi papá estaba en el coche así de. Oye, no te quiero ir a llevar hacia la escuela. Te van a matar. Porque traía los puntitos y yo pasaba allí. Y mi papá así de. Avísame que estás bien. Por favor, que sobreviviste a la escuela. Y yo llegando así de. No, pero había una canción que me gustaba muchísimo. Mi primera vez en la zona rosa, como gay, como ya mujer. Así como cuadrada. El verano, paso a paso. Paso a paso, Semo. Sé que la amaba. ¿Cuál era tu? Canción de Jeans. Pues la de Poon. ¿Jean? Sí, esa. Me acuerdo que había un antro. No sé si exista un cabaretito. Sí existen como muchos. Y ahí había como un grupo de gays que se subía a bailar las coreografías. Malísimas. Y yo me acuerdo que era todo chavir. Y era como. ¿Qué tal? ¿Quieres bailar? Yo como. Y era mi enculer. Eran súper malas personas. Aquí dice que. Los dice a mí. Ajá. Pero algo dice los amigues. Espérate. Ahorita lo encontramos. Edición. Eran las chicas pesadas de nuestra época. Después de la edición tardó como 45 minutos en encontrar. Esto no nada más aplica para el macho alfa. También en el antro llegas y como. Impone, ¿no? ¿Cómo fue tu primera vez en un lugar gay? Así. Ah, fíjate que estaba muy interesante. Era en un lugar que ya no existe. Estaba en Polanco. Se llamaba Bucks. Era increíble. Era una bodega gigante. Iba como toda la gente fresita. Enchilaba súper mexicano. Y había por un lado música electrónica, por otro lado pop. Y hacían cosas increíbles como de fiesta de burbujas, fiesta de espuma. Eran muy temáticas. Y me acuerdo que yo iba con amigos de la prepa. Así como de, ay, guau, ¿qué es esto? Y chavas del tec. ¡Qué padre! Y creo que bien. Nunca he sido tan party monster. Nunca me van a ver caerme borracho. O sea, cuando me caí me pedí estas madrasas que tengo en la cara. Porque el tacón se le rompió. No por tacón, no por borracho. Pero bien. Creo que padre, me gusta ir a los antros gay. Pero estábamos hablando de tu primera vez. Ah. En un antro gay. Y luego, y este, yo como digo una cosa, digo otra. Y hay cosas que ni qué. Y el coral blanco. Pues nada, fui con amigos de la prepa a Vox. ¿Te ligaste a alguien? Creo que iba con novio, no me acuerdo. Según yo iba con novio. Ay, sí. No, ya me acordé, ya me acordé. No iba con novio, iba con novia. Novia. No me acuerdo con quién iba, pero me acuerdo que me encontré a mi ex ahí. Pues es de los cuales saliste. Es que estábamos muy chavillos. Lo primero es que fue un antro gay, yo tenía como 17, 18. ¿Y ya tenías novio? Ya había tenido novio. Yo no tuve hasta los 23. Pues es que también una es más aventada, ¿verdad? Es intrépida. Es intrépida. Pero hablábamos de que en el antro también es el macho alfa y las chicas pesadas. Yo le tenía pavor a los gays. Sí. Yo sufrí un accidente y quedé un poquito. Ay, cómo. Mi pie no quedaba bien. O sea, era como la Frida Kahle en ese entonces. Él pensaba, ¿no? Era Maribel de Rubíes. Coja, 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 coja. Me hicieron un comentario súper fuerte. Me destruyeron la autoestima. Dije no. No. Yo creo que eso tiene que ver, por lo cual yo tuve un novio chiquito. Porque yo siempre tenía como una autoestima muy fuerte. Y si tú estabas como en esa situación, pues seguramente era como, tú nadie se va a fijar en mí. Y yo era como, claro que se va a fijar en mí. Yo siempre quise. Mi sueño frustrado era como bailar. Y me gustaba mucho. Yo iba a sumar siete. Correr. Las olimpiadas y cosas que no podía hacer con el tiempo. Mi papá me llevó a jugar fútbol y me gustaba. Digo que era machorro. Teníamos que seguir. Mira, esta chamarra me gusta mucho. Viene de la paca. Pero de la paca de esas pacas que... Paca cara. Sí, paca de alguien que ya hizo trabajo por mí. En Instagram las vende. No me acuerdo cómo se llama. Pregúntenme, ¿cómo se llama el de los del... Son bien buena onda. Son dos chavitos que consiguen cosas bien padres. Es una joya. Parece que lo utilizó Cristina Aguilera. O Yuri. Sí, pero está bien padre. Me hubiera gustado que los flecos fueran un poco más largos. A la rodilla. O que tuviera aquí flecos en la manga. Se vería padrísimo. La usé para un especial que grabé para Life Factory. Como de los lugares más importantes en Estados Unidos para hacer stand-up. Donde grabó Robin Williams, Eddie Murphy, todos los que estábamos platicando. Y la usé para una especial de comedia gringa. Porque ella sí es bilingüe. Y a chica jamón gol. Sí sirve ir en una escuela de pájaro. De pájaro. Este me encanta. Es de necio. Mira. Él sí responsorea los videos. Es un chingón, ¿no? La verdad. Creo que viene mucho conmigo de chaparrito y todos son de enanitos de Blancanieve. ¿Estás hacían bully por eso? Sí. ¿O no? O sea, sí. Pero como yo también era muy bully, no sé, era el típico chaparrito bully. Sí. El gallito ese. Ajá. Ajá. Como que nunca he medido mi estatura y me vale madre. Porque Chihuahua. ¿Qué? Entonces, pues sí. Ah, mira. Esto me lo acabo de comprar. Es un vestido indígena tarahumara de Chihuahua. O sea, me encanta hablando así como raro, ¿verdad? ¿Cómo están? No sé, no me saldría. Solo he dado una vez en mi vida de Chihuahua y... Toda la gente se pone sensible con cualquier tema, mejor. Ah, no, y me la pelan, ¿eh? O sea, sí, todos hemos sufrido. Este me gustó mucho porque está como bombachita y mucho aire aquí. Tengo este miedo de no sé con qué usarlo. No me la voy a poner con conjunto, que oso. Y además sería como cultural appropriation y muy raro. Pero esta sí podría ir como con unos jeans. Un short. Short. No sé, con más cortillo. Como crop top. Crop topsita. Yo esto más lo veo como un traje de la primaria. Como de... Pero tendrías que ser el faldeado, hija. El muñequeo. Es mucho faldeado. Así. Y así, mucho faldeado. Me la podría poner como así ya. Pata de noche. Te ves embarazada. Y yo no sé de... Mira a mi hijo. Mi hija. Pues está padre, ¿no? Que los colores esté como doteada. O a lo mejor hago drag. Eso sería como de mis primeras cosas en drag. Pues mira, este te lo pondré tal cual como podría vivir yo. Una playerita que te haga algún motivo. Uy, sí, está increíble. Y una chambarra y los tenis de botita y listo. Me mamas, me mamas, me mamas. Entonces... Gran idea. Pues contrátelo porque sí. Hay una cosa que es... Podría ser un disfraz de baile regional. Este. Como que no sé por qué me gustan las toreritas. Según yo porque me veo más alto. Oye, pero eso es súper ochentero. El hombro. Y en realidad esto era un vestuario de una obra de teatro. Que al final me quedé... Ratera. Raterita. Agua sea. Yo creo que porque lo usaba como ropa normal. Yo hacía unos gemelos. Y se diferenciaban solo porque uno traía boina y el otro. Era una obra de Shakespeare. El diseñador de vestuario hizo como que todos los personajes se vestían como súper raro. Y el mío llevaba esto. Llevaba una camisa roja larguísima. Llevaba como unos pantalones acampanados. ¿Cómo se llamaba la obra? La comedia de las equivocaciones. Era una comedia de Shakespeare donde hay gemelos. Donde son dos pares de gemelos que se confunden entre ellos. Sí, ahí me la quedé. Era lazos de amor. Nada más que lazos de amor y intelecto. Y la usurpadora. Mezclada. La de la India María. La de las delicias del po... Ah, con su peluca, sí. ¿La India María sí era la mamá de Belanova? No. Yo ya entrevisté a la Belanova, a Denise. Y ya entrevisté a la India María. Bueno, a la señora que... Y se niegan. Y se niegan. No son, pero la verdad es que la India María, tipaza, es una persona súper elegante, finísima, educada, buenísima onda era. Y Denise de Belanova, pues un poco aburrida, pero buena onda. Conozco a la corista de Belanova, que se llama Monfranco, es cantante de Guadalajara. ¿Qué? No tienes idea, tiene un fashion sense increíble. Pues Denise, también tiene un fashion sense bastante chido, ¿no? No sé. Siento que como se quedó en algo. Se quedó como en 2006. Lo no es, 2006. Vengo. Baila a mi corso. Esta niña se llama Monfranco, es sobrina de la dinastía Aras Franco de Juli Renato. Entonces... Qué cool. Platícame de tus pop stars. Britney Spears, me tatuaría Britney Spears. Pues crecí con ella y sufro con este pedo de que estaba atrapada y todo eso. O sea, es una... Free Britney, o sea, sí es una celebridad que me importa. Leave Britney alone. La he ido a ver varias veces en vivo. Pésimo show. Ah, horrible. Pues con hueva, ¿no? Como que... ¿La viste aquí? La vi aquí cuando yo vio. Cuando la hice así. Ajá. ¿Qué pasas así de ahí? Se insultó a las pijicas. ¿Qué le llaman Britney Señal? Ajá. ¿A qué te quisimos decirle Britney Señal? No es como de tía dejada. No. Y me sacó la Britney Señal y como... No dices pito. Bueno. Díganle... No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto. Me gusta también Katy Perry, Ariana Grande. Pero esta es que me cae gordita la Beyoncé. No es mi cup of tea. Se te van a ir encima. No, pues se me vengan encima. Bueno, este... Beyoncé creo que es bien. Me parece una chica muy talentosa. Vale increíble, canta cabrón, guapa y todo. Solo siento que es de esas. ¿Soy talentosa? Mira qué talentosa soy. Y como que ya hace unos cosas que dices... Oye, ya sabemos que cantas muy bien. En el Rey León yo quería ver a la Leona. No, adiós. Y así cosas como que... Siento que también se sube mucho a los trenes del mame y dice como... Ah, sí, yo ahorita y esto. Pero pues bien. O sea, siento que es muy grandulona. Me gusta más hermana. Ándale. Totalmente la hermana tiene más onda. Pues se madrea ahí al novio de Dios. O sea, como... Es familia mexicana. O sea. Los negros son como los mexicanos, así. Dicen en el elevador. Sí. Que la vecina te dijo algo, hijo. Vamos con la vecina. Vamos con la vecina. Mi mamá sí se peleó una vez. Porque en la escuela me agarraron. Es que ese niño es diferente. Nunca he utilizado la palabra gay. Yo era diferente para mis compañeros. Entonces pues las mamás se le fueron encima. A mi mamá. Pero mi mamá literal así con tres mamás. Porque literal querían que me corrieran de la escuela. Y me corrieron, obviamente. ¿Pero qué te hacían? O sea, ¿qué te hacían? No querían que el niño era diferente. Como que ser contagiado. Fue el fuchi. Me sacaron de una escuela. Directores, los maestros, mis compañeros. O sea, por ser diferente. Y solo porque sí me gustaba mucho Sailor Moon. El niño que traía como todo Sailor Moon. Los anillos de corona. Un gato. Yo soy Sailor Moon. No sé si a ti te gusta Sailor Moon. Pero yo amo Sailor Moon. O sea, me gusta pero no fui fan. Entonces como que no ubico todo. Me gusta. Es una drag queen hecha caricatura. ¿Verdad? O sea, sí, güey. Salían tres chicos que se convirtieron en mujeres. No te voy a contar todo porque si no... Te voy a spoilear. Yo como no la pienso ver. Hay muchas series. Hombres. Y se transformaron. ¿No era ratma y medio eso? No. Y después de eso me hice una perra. Después me pasó el accidente y ya no pude ser perra. La cuasimoda me sentía así como... Y venía desde aquí. Eugenia de Arbez me sentía así. Sí. En lo mismo. Esa cosa. Sí, eran de miedo. Seguimos con tu... A ver, sí. Es otra tolerita y esta es de indígenas de Bolivia. Bolivianos. Bolivarianos. Ay, mira, ni quién se acuerda. Nos ve en Bolivia. De ellos. No, no es cierto. Saludos, tengo muchos amigos en Bolivia. Este está bien padre, pero el pedo es que pica. Entonces casi nunca la uso porque... ¿Es lana? Yo creo que sí. No la uso tanto, pero está muy bonita. Por ejemplo, yo le doy una editorial a él con una camisa que fuera rosa o blanca o azul y con unos shimmings más claros y unas puntitas. Y te verías muy guapo con esto. Pues mira. Voy a ver este libro antes de vestirme para cualquier cosa la próxima vez. Estos zapatos están súper buenos. Oye, estos creepers. Y es de una chica, o sea, es mexicana. Paty Katkins. La verdad está en un súper buen precio. Y lo chingón de estos es que no me tropiezo. Quedan súper pintados y no sientes que traes tacón. Y te elevan como 10 centímetros. Si me veo más altito y ya, guapetón. El blanco, yo siempre le tenía un miedo en la ropa. Está moto blanco. Porque aparte es bien sucio. ¿No te pasara que cuando ibas a la escuela y era como de remojo? Casi no los uso también porque se ensucian muy fácilmente. Pues de repente uno tiene que usar cosas de todos los colores. Para el Nesprite, sí. A mí me choca tener solo un Nesprite. Yo uso... Colores siempre. Claro. Yo sin color no podría vivir. Comercial de más color. Estos pantalones están bien cool. Súper bonitos. Sí, estos los compré. Realmente fueron regalos de Los Ángeles. No sé si de ahí. Tienen prendas así de que yo quiero. Pues la verdad es que sí me gusta como ir a, no sé si chacharear, pero como de ir a estos lugares raros que hay en Estados Unidos donde venden ropa diferente. Y es que me caga vestirme y que otra persona traga lo mismo. Eso creo que no. Mi mamá el día de mi graduación de prepa fue con un vestido que traía otra chica que se estaba graduando. Y mi mamá fue como pues no me importa. ¿Sabes? Aquí voy a decir algo bien importante. Los mexicanos tenemos como atacarnos entre mexicanos. No sé si te han puesto los mexicanos del pie, pero a mí varias veces. Tendemos a ser medio malinchistas y a no consumir entre nosotros. Es importante sí consumir. De hecho, casi todas las cosas que saqué aquí son cosas mexicanas. Llegado por algunos mexicanos. Cosa tarahumana, lo de Face, lo de los niños de Instagram. Lo boliviano que es chino, pero bueno. A lo que voy es como sí. Creo que es importante apoyar la industria que tenemos en general de comedia, de moda. Porque lo hacemos muy bien, lo hacemos muy bien y nada más atrevernos a decir si lo puedo hacer y me va a hacer a chingón para que nos den las cosas. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que te ven? Debe haber entre ellos algún chavito. Sí, pues mira, yo creo que en realidad la vida te va llevando como a lo que tú te pensabas dedicar. O sea, a lo mejor dices como yo soy buenísimo haciendo planes. Terminas haciendo, vestiendo gente. Entonces, no, tal vez sí era bueno vestiendo gente. Tal vez eres muy bueno en los dos. Y el cuatro. Nunca dudes. No dependen de las capacidades que pueden tener porque pueden hacer un chingo de cosas bien. Y cualquiera de esas puede ser a la que se dedique. Tienen muchas monedas al aire y la que te haga primero esa. Pero boca arriba mejor siempre. Yo estoy pensando en dedicarme seriamente en ser estandopera. O estrayapón, ¿no? Cada una de las dos. ¿Serías estrayapón? Sí. Y si tuviera un cuerpo bonito, sí. Sin dudarlo. Todos los cuerpos son bonitos. Sí, yo también porque yo creo que podría ser como joven por mucha época y es mayor de edad y podría ser una moneda y un colegial. Así que yo rasurado. Ok, casi ya no es todo pendejo. Ya estamos sacando el libro. Pero más me parezco merito con lo que dije. Más el merito de la escuelita. Mi actor favorito es como Johnny Rabbit. Johnny Rabbit? Rabbit. No sé quién es. Un chico que tiene sus aspectos. No se parece a ti, pero es como ajá. Que nos pase el contacto. Así, así. Y él tiene algo muy raro. No es gay, pero hace por... Tiene novia. Que ya no nos pasa el contacto. Ok. ¿Tú tienes ahí como alguno? Sí, hay uno que se llama Coldcler que me gusta mucho y hay otro que es... Ay, bueno. No pides nada. Es que hablamos aquí de porno. Coldcler también tiene esta cosa muy de twink que me gusta mucho. Aquí no hay porno. Si le van a sacar su disco con DVD. O si tienes el... Es que no tiene que saber. ¿Solo ese? Es que no me acuerdo del nombre del otro. A mí me gustaría mucho que James Franco hiciera. Uff, yo también. Super crush desde toda la vida. Vean Spiderman la primera y van a decir... Ay, qué guapo es todo. Y ahorita, qué guapo es ese señor. Vamos a empezar el challenge. ¿Estás lista? Sí, ¿de qué va? ¿De qué va? De le... A ver quién duda más. Tú me vas a vestir a mí y yo te voy a vestir. De tu closet. Ok. ¿Vale? Pues el tiempo corre. Ay, tú me vas a encuerar mucho. No puede ser posible. Yo hasta tenis te puse. Y tú así de nada. En calzones. Yo así podía estar en calzones porque era una transparencia. Empecemos con el tuyo. No sé si lo hice bien. Pero es una playera oversized. Super oversized. Como de las que usan los gordos así. Pero me gusta que tiene todo este color que es muy llamativo. Intendencia ahorita. Muy intendencia. Nada más le remangas tantito esto. Y la usaría con un shortcito muy setentero. Muy de American Apparel en paz descanse. Hot y ron. Pero no sé si fajada o no. Porque me gustaría que se viera como medio bombacha. O sea, como imagínate que ya está puesta. Como medio bombacha así. Y el shortcito. O toda por fuera. Y aparece que esto es un camiso. Y ya nada más unos tacones. Yo usaría sin el calzón. Digo, sin el shortcito. Puro calzón. Solo calzón. Y me pondría la chamarra blanca que traigo. Y unos tenis. Muy chingón. Y that's all. Yo me lo pondría así. Muy buena idea. Sin nada bajo. Yo soy fan de enseñar mis piernas. Yo también. Y además tengo buena pierna. Y me acabo de tatuar aquí. Te voy a enseñar en exclusiva. No sé si mis calzones están adecuados, pero... Qué bonito. Soy yo. Pues con una cosa que me queda grande. ¿De animal print? Porque acabas de ver que tengo muchas cosas como de animal print. Muchas. Usado de pierna y medio jotirrón. ¿Duele? No me dolió tanto porque el que me lo tatuó es un experto. Tengo una técnica de puntillismo y entonces no duele tanto. Está increíble. Yo soy virgen de tatuajes. Mi cuerpo es un templo. No, yo tuve demasiadas agujas dentro. Así que... No era adicta. Mucha aguja. Lo decía porque era puro pito flanco, ¿no? La que te tocaba. Mucha aguja. Tengo clavitos en las piernas. Por lo que te pasó. Ajá, y en la espalda. Y la quijada. Dije jamás en la vida. Pues bueno. Mi outfit. Muy colorido. Estos sí me encantan. Ya casi no los uso. Y tampoco los tiro porque están prácticamente no hemos usado. O sea, los he usado como tres veces. Pero están increíbles, ¿no? Con esta. Ándale. Y una chaqueta de mezclilla. ¿Fajado o sin fajar? Sin fajar. Pero con esto aquí arriba. Mira, contigo si nos hubiéramos encuadrado. Ha cambiado. Pues sí, ¿eh? Y listo. Lo puedes utilizar con unas botas negras o con unos tenis blancos. ¡Y listo! Sí. Bueno, tengo unos zapatos negros de plataforma. Ya los vi, pero no. Esto sí es una señora. Sí, mejor, ¿no? O sea, creo que son diez centímetros. El tacón de aguja del dieciséis. No, no, no. Y estos sí son bien peligrosos como para la vida. Que esto te matas. Seguro que vayas así como... Acabo de encontrar algo que no sabían. Érase el niño dios de las pastorelas. ¿Qué están aquí por eso? Pues sí. Porque la he hecho de niño dios en obras de teatro. La he hecho de angelito de cupido. Entonces como que de repente necesita uno la chanclara. Ya se me está balconeando aquí. Era Bahía. Ya me vienen a limpiar. Típico. Típico de niña del tecle. Me van a limpiar la casa. Uno de cari. Pues bueno, Raúl. Y ahora se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu casa. A tu hermosa casa. Muchas gracias. Viene una vibra. Aparte tiene un gusto súper ecléctico. Muy bonito. Tiene unas cosas que digo... ¡Wow! Estoy colector. Él dice que son... ¿Cómo dijiste? Pues como penejadas que tiene uno de joven ahí. Juguetes. No sé. Tiene juguetes súper bonitos. Ni sabe lo que tiene. Pero está súper bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que me voy a vestir mejor. A partir de hoy. A partir de hoy ya tienes stylist. Muchas gracias. Y aquí contátelo a sus teléfonos. Yo fui Clemente Parker. Y Raúl Jiménez. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.